Música Muy pronto me marcharé a las moradas que Jesús ha preparado Donde seré muy feliz y allí estaré más cerca del soberano Muy pronto me marcharé a las moradas que Jesús ha preparado Donde seré muy feliz y allí estaré más cerca del soberano Allí no habrá más angustia ni tristeza ni dolor Solo existirá alegría, solo existirá el amor Donde estaré nosotros y yo en los brazos del Señor Y allí no habrá más angustia ni tristeza ni dolor Solo existirá alegría, solo existirá el amor Donde estaré vos y yo en los brazos del Señor Música 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 Música